Es oportuno, compañeros, para hacer un balance de lo que ha ocurrido en esta época, para hacer un balance de las cosas negativas que hemos tenido que vivir, pero también del positivismo, con el que el periodismo afrontó con coraje y con valentía los desafíos que presentó la década precedente. Y al mismo tiempo, para en el futuro, mantenernos vigilantes, compañeros, porque todavía la tarea no está cumplida. Es verdad que el actual gobierno ha dado muestras de una actitud diferente, de un cambio de estilo frente al periodismo ecuatoriano. Es verdad que el gobierno actual, no solamente en lo que respecta al ejercicio del periodismo, sino en lo que respecta a todas las actividades que tienen que ver con el Estado, ha dado muestras de respeto, como debe ser, como esperamos de todo mandatario.